20 segundos, nada más que 20 segundos, tenías que hacer lo que podías. Y esto me encantaba también, ¿no? ¡Track! ¿Viste? Un gran angular enseguida. Me ibas por acá. Foto por foto. ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo me gustaba esta cámara! Ahí está. Ahora sí. 50 películas. Con los 30 segundos que tenía para filmar con la Volex, él es como que encontró un sistema para que después en la compaginación todo eso le sirviese para que la película fluyese naturalmente. Yo filmaba con una cámara que no podía hacer sonido. La cámara era la cuerda, que hacía mucho ruido, y las grabadoras no estaban sincronizadas. Yo soy Damasio Caytrú, nacido en Rusca Choroy. Yo soy un indio y somos mapuche. Mapu es tierra. Che, persona. Es eso que se dice mapuche. Gente de la tierra. Un personaje vive una cierta forma, come, tiene una economía familiar, tiene una tradición. Y eso es todo una cosa sumamente filmable. Pero en realidad lo que falta es llegar al espíritu de esa persona. El espíritu individual de cada persona, el alma, es lo que piensa. Y si decís piensa, quiere decir lo que dice. Así que son las dos formas de expresarse que hacen que ese individuo sea absolutamente único sobre la tierra. El artista es una persona desequilibrada, que no puede encajar con la vida común. Entonces, encontrás en el arte la forma de equilibrarte. ¿Y qué pasa? Terminás la obra, la sacás y no pasó nada. Entonces tenés que volver a hacer otra. Porque la única forma de equilibrarte es haciendo algo creativo. Si uno tuviera que elegir la gran figura del cine argentino de todos los tiempos, no podría pensar en otra persona que en él. Cuando me convocan para crear un canal en el Ministerio de Educación, y de ahí, de esa idea surge Canal Encuentro, sin duda, Prerorán es uno de mis modelos, ¿no? Hay un pecado de omisión muy grande. ¿Por qué? Porque no representa a Prerorán negocio para nadie. Pero sigo convencida de que Prerorán es un clásico que va encantando a distintas generaciones. Y siempre va a haber alguien que tenga la llama de Prerorán. No está condenado al olvido. No lo van a poder olvidar.